A ver si aquí arrepientan o no Aquí ¿Vale a ir a la también? Vale Buenísima Solo queda un jugador Más malo Más malo Mete, mete ¿Qué? Mete, mete Me les arreglo para defender un área sola Vigilad los ángulos que yo no pueda cubrir Mola, mola, mola Tú estás mirándole... Tú estás mirando las tetas de la esta Pero mola Sí, que de verdad Oye, perdona No tiene buenas tetas, no guapas la chica No le deis vueltas De eso, venga Cosa, cariño Yo iba a matar a la esta y alguien me ha dicho Sí, 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 sí Granada en posición Granada en posición Pues yo me pido la última Granada Definitiva lista Vuelve Vuelve Queda un enemigo Queda uno Casi me hago un ace Casi me hago un ace Por Dios Ahí está, ahí está ¿La tía? ¿Hola? ¡Buena, buena! ¡No la nadie, jo! ¡Madre mía, aburrido! ¡Menos mal! ¡Vamos al XD! Bot de alarma listo Granada en posición Granada en posición ¡Qué tóxica eres, tío! ¡Hola! ¿Hola? Esto es a Franco, ¿eh? ¡Hijo de puta! El robot está ahí Es que el franco no es lo mío, ¿sabes? Sí ¡Ostia, tío! Ha dicho algo Quedan 30 segundos Spike colocada Venga, chavales Venga, chavales ¡Posigo la pista! Queda un enemigo Mi definitiva Está lista Venga, por fin lo picho ¡Conviene la fiesta! ¡Mi colegio! ¡Está deshidratada! ¡Qué pena! ¡Ya no va a... ¡Soy una máquina! Cambiando de lado Ese arma, Manochinsu Bueno, cambiamos de plan Seguimos igual ¡Vamos, vamos, vamos! Y lleva seis quince Que encima eres la mejor, tía Que no te puede toser nadie Porque, claro Eres la puta mejor Sabes que te dice algo, ¿sabes? ¡Me pillo! ¡Centinela en posición! Oigan, cambio el teletransporte ¡Eh! ¡Pero cubrirme, tío! ¡Pachia! No me habéis cubido ahí, ¿eh? Váyatela ¡Plantando! ¡Ah! ¡Hostias! ¿Lo has visto esto? ¡Pocha, qué buena mano! ¿Que estaba aquí? La pava así y ha esperado ¡Hostia puta! El nivel de ratismo del equipo contrario Es muy alto Mucho, mucho ¡Granada en posición! ¡Granada en posición! ¡Qué bonita la voz! ¡Queda un enemigo! ¡Granada desplegada! ¿Qué has dicho? ¡Qué tontuna! ¿Qué pasa? ¿Si estamos en unas piques? ¿Soy tóxica? Buenísima ¡Buena, buena! Nunca me río tanto cuando el puto ganó Le dan un repaso a vuestro equipamiento ¿Cuánto gané? ¡Qué tontuna dice, bueno, tío! ¿Por qué estás hablando? A partir de ahora Todos los 5 contra 5 No quiero que sea esto Me da igual que te... Mira, aquí hay una cara Mira ¡Hostia, qué guapada! Mira Dame la pasta Pulpo, dame la pasta Aquí recuerda que es Rata máxima la pava esta No, no, que estará hasta adentro, seguro ¡Lo he atado! ¡Qué bueno! Una rata muerta A una bala, mía Solo queda un jugador ¡Uh! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada Me la ha cargado en Franco Eso tiene mérito ¿Sabes? Tengo la ulti Meto ulti en B Y plantamos, si queréis ¡Dale! Tengo una pique Ahí, espero ¡Oye! ¡Estoy campeando! ¡Eh, eh, eh! Dale, tengo ulti Y viene la neon Y me mata Y nadie me cubre Genial Estábamos detrás tuya, eh Perdona, eh Bueno, me habéis ayudado Y nos han matado a todos Es una ulti Es normal Normal, sí Si tengo un equipo bueno Porque yo he matado la neon Con ulti antes Iba con ulti y la he matado Pero no se ha hecho lace Muy bien, muy bien ¡Arriba! Hay alguien ahí ¡Chia! ¿Hola? ¡Oh! ¿Hola? Nice, nice, nice ¡Muerte, merte! Muerte súbita Me largo En fin No pasa nada Ya, pasa que tenía la ulti Me hacía Ilu ponerla Aparte de eso no pasa nada ¿Cuál es la ulti de este? ¿Cuál es la ulti de este? La Hildjoy Ah, tú sí No, digo ¡Enemigo en ley! ¡Vamos, vamos! ¡Torreta desplegada! ¡Bot de alarma en posición! ¡Granada en posición! ¡Granada en posición! ¡Hasta luego! ¡Me niego! ¡Han colocado nada, eh! ¡Planta de nada! Queda un enemigo ¡Los tengo! ¡Granada desplegada! ¡Por aquí! ¡No estoy yo! ¡Inpecable! ¿Qué dice? ¡Los atacan! ¡Nice, nice! ¡Soy una máquina! ¡Como siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Qué carro! ¿Qué ha dicho? Tremendo carro te metió, dice ¿Carro de qué? Está hablando mi alma Tremendo carro te metió Pero si la que has hecho eres tú ¡Ah! O tremendo carro te has metido Ah, te has metido Vale, vale Tremendo carro te metió Claro